Tuvimos la alerta de que cinco personas habían sido asesinadas en el sector de Bellavitza Norte y tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital tipo C. Y ahí otros eventos que se produjeron aquí en la ciudad que fueron distractores más que todo para toda la fuerza pública fueron la incineración de seis vehículos completamente y dos tentativas de incineración de los vehículos. ¿Los fallecidos en qué sector concretamente fueron? En el sector de Bellavitza Norte fueron los fallecidos en el barrio Puerto Limón. ¿Cuándo ante los fallecidos tienen relación con algún grupo delictivo? ¿Qué información tiene la policía? Bueno, podríamos presumir que pueden tener alguna relación con algún GDO, que las unidades especiales de investigación se encuentran ya adelantando las primeras investigaciones con el fin de verificar si efectivamente ellos podrían tener alguna relación con algún grupo delictivo. ¿Son varones? Sí, efectivamente. Las cinco personas que fueron encontradas asesinadas son de sexo masculino. ¿La Policía Nacional revisó el movimiento del cadáver? Sí, efectivamente. Ya a las 22 horas aproximadamente se produjo una llamada al 1911 alertando que los cinco cadáveres se encontraban en el sector del barrio Puerto Limón, en donde fueron levantados ya per personal de ordenación y criminalistas. ¿Se conoce qué tipo de armamento utilizaron para victimar a las personas? Los proyectiles de arma de juego criminalística se encargarán de verificar a ver qué tipo de munición fue utilizada para victimar a estas personas. ¿Usted sabe cómo fue el hecho? ¿Llegó un vehículo tal vez con antisociales o cómo fue este asesinato mundial? Bueno, la información que se mantiene al momento es que llegaron en motocicletas y que ingresaron al domicilio y victimaron a las cinco personas. ¿Cuándo llegaron vestidos de policía? Eso es lo que estamos investigando al momento. ¿Pero eso quiere decir que los cinco fallecidos son miembros de una misma familia? Sí, los cinco fallecidos son miembros de una misma familia. ¿Y eran todos mayores de edad o hubieron menores? No, son mayores de edad. ¿Y los heridos también eran de la misma familia o eran vecinos? Bueno, tienen relación con la familia, pero está por verificarse si efectivamente son de la misma familia.